Libro. El diablo existe y se puede reconocerlo. De Corrado Balducci. Introducción. La idea de un libro sobre el diablo para aclarar el argumento sobre el mismo me vino después de haber participado en la televisión suiza el 24 de marzo de 1987 en una mesa redonda en la que el principal interlocutor era Giovanni Franzoni con su publicación aparecida pocos meses antes el diablo mi hermano en la que se niega la existencia del demonio al leer el libro como también otros escritos del género me había impresionado vivamente ver los equívocos en que se basaba leer los raciocinios no correctos y capciosos y seguir las engañosas argumentaciones que se iban desarrollando con tal de acabar con un ser cuya existencia Dios nos ha manifestado y que aparece evidente en los textos sagrados y que nunca en la historia bimilenaria de la iglesia ningún teólogo pensó poderla negar infortunadamente en estos últimos decenios hemos tenido que constatar esa negación como prueba de una vasta crisis doctrinal que se está extendiendo entre el clero en efecto sobre todo en el periodo posconciliar se ha ido formando una corriente teológica que aún en abierto contraste con la enseñanza bíblica con el magisterio eclesiástico y con el común sentir de siempre va afirmando y propagando la muerte de satanás y los religiosos las religiosas los eclesiásticos sin una formación demonológica siguen absorbiendo un veneno que se les proporciona con artes y astucias que no se descubren fácilmente los mismos teólogos de esta corriente no se dan cuenta de haberse convertido así en colaboradores e instrumentos de ese diablo a quien creen haberle dado el adiós desde hace algún tiempo estaba trabajando en un argumento que abiertamente tratado en alguna conferencia o entrevista y que después concreté en dos libros distintos sobre lo que nos espera en un futuro que esperamos lejano pero no era el caso dedicarle más tiempo al menos por ahora puesto que como demonólogo de vieja data podía resultar más útil afrontar directamente a satanás después de haber escrito muchísimo sobre ciertas maléficas presencias suyas y he aquí el libro sobre el diablo tiene principalmente una doble finalidad indicada debajo del título existe y se puede reconocerlo ante todo existe ciertamente si hubiera dependido de nosotros y permítaseme decir también de dios todos lo habríamos descartado con gusto pero desafortunadamente ya tenemos que convivir con la realidad existente y esos pocos teólogos que están haciendo de todo para negarlo no son los que nos pueden liberar de esa existencia también precisamente debido a sus esfuerzos podremos palpar cada vez más las consecuencias de su presencia maléfica a esta primera finalidad dedico en el libro tres partes prácticamente la mitad del libro ante todo tengo que precisar lo indispensable sobre el concepto de demonio esta es la primera parte de que diablo se habla es la más breve porque jesús nos dijo poco sobre lo que se refiere a la naturaleza del diablo y menos aún o nada sobre lo que puede contener una demonología carente del mensaje evangélico con su carácter eminentemente pastoral y formativo he aquí porque jesús y los escritores sagrados aún habiendo hablado muchísimas veces del demonio insistieron sobre poquísimas cosas relativas a satanás su existencia cómo se comporta respecto a nosotros y cómo debemos comportarnos respecto a él se le dedica más espacio a la segunda parte existe el diablo me detengo especialmente sobre el concilio vaticano segundo y sobre el magisterio posconciliar precisamente debido a la formación y difusión de la corriente teológica de la negación del demonio se le dedica mucho más espacio a la tercera parte la muerte del diablo es la más larga de las seis también tengo que mostrar al lector lo que dicen estos teólogos para descartar a satanás debo presentar sus argumentos para refutarlos para hacer ver cuán capciosos son erróneos y en algunos casos contradictorios desafortunadamente a veces no puedo menos de usar un tono polémico especialmente cuando citan mal o tergiversan mis escritos o abiertamente me atribuyen cosas que yo no he dicho tal vez se trata de una parte bastante difícil de seguir aunque por lo que me concierne he tratado de expresarme de manera comprensible siento la tentación de invitar al lector no interesado sobre el argumento de la negación a pasar por encima de esta tercera parte pero en cambio creo que tengo que recomendársela comprenderá mejor todo lo que se refiere al demonio no le hará ningún mal conocer lo que está sucediendo entre los teólogos también puede ser que le sirva de distracción y recreación leer los puntos polémicos que aparecen de vez en cuando y palpar ciertas vacuidades la segunda finalidad del libro está indicada en las palabras y se puede reconocerlo en su obrar obviamente en sus presencias existencia y presencia son dos conceptos muy distintos cuidado con confundirlos sería un grave equívoco que podría llevar a la negación misma del diablo a esta segunda finalidad se le dedican las últimas tres partes del libro en particular en la cuarta las presencias demoníacas se habla de la actividad de satanás y de las varias clases de su acción maléfica en la quinta diagnosis de la actividad demoníaca extraordinaria se expone un nuevo criterio científico para poder reconocer y afirmar esas poquísimas auténticas presencias demoníacas y distinguirlas de las muchas otras que no lo son aunque aparentándolas a veces de maneras sorprendentes en la sexta parte la terapia conviene ilustrar cómo hay que comportarse ante las presencias maléficas de satanás ya para tenerlas alejadas ya para salir de ellas eventualmente en un apéndice el maleficio se afronta un problema muy difícil y misterioso que sólo en casos extremadamente excepcionales que hay que demostrar vez por vez puede hasta tener una explicación demoníaca recomiendo el libro a todos puesto que se trata de un argumento de grande interés y actualidad sobre el cual el público debe saber qué se puede y qué se debe pensar seriamente entre tanta confusión que reina sobre los temas demoníacos sobre todo deben leerlo los eclesiásticos los religiosos y religiosas porque debido a la corriente teológica que niega la existencia de satanás hay actualmente una gran desorientación con peligrosas consecuencias incluso para otras verdades reveladas precisamente en quien debería iluminar al público en dicha materia y estar a la altura de los tiempos es superfluo observar que en un libro de este tipo no hay lugar ni espacio material para varios argumentos que hubiera deseado ilustrar hay tantos que habría necesidad de escribir varios libros tales como el diablo en otras religiones consecuencias inocuas y penosas de falsas demonologías magia y hechicería los cultos satánicos el diablo en el folclor en el arte en la literatura en la música qué no es el diablo en dónde puede introducirse el diablo para ciertos argumentos hay publicaciones como puede verse en la bibliografía al agradecer a los que puedan brindarme informaciones y sugerencias deseo que el libro tenga amplia difusión para que entre tanta desorientación muchos puedan encontrar un poco de luz con ese fin invito también a la oración agradeciendo también a los que quieran encomendarme al señor césar le monferrato 4 de octubre de 1988 firmado por el autor